Hola, ¿cómo están? Otra vez soy José María Galvez, soy Chema y estamos aquí felices en Contacto TV. El tema de ahorita es la violencia y la inseguridad. A ver, ¿se cree que todos formamos parte de la violencia y de la inseguridad? Y sí, estamos muy ciertos. Ahora, ¿cómo podemos salirnos de la violencia y de la inseguridad? Esto es una creencia colectiva. Ojo, no estoy diciendo que la violencia y la inseguridad no exista. Claro que existe. Lo estamos viviendo. Sin embargo, yo sí creo en esta parte de que el mundo, cada quien elige el mundo que quiere vivir. Bueno, si yo estoy haciendo y si yo estoy viviendo o estoy haciendo mi día a día con miedo, el miedo a ser ultrajado, el miedo a ser robado, el miedo a ser agredido, voy a estar formando parte de esta creencia colectiva. ¿Cómo podemos salirnos un poco? Bueno, podemos atender nada más, atender el problema. Y con esto, ¿a qué me refiero? Es a lo mejor no ir a Tepito a las 12 de la noche, ser selectivo con respecto a los mejores lugares y nada más, pero no poniendo los itinerarios en base a la inseguridad. Cuando nosotros podemos hacer esta parte, lo vemos, sí lo podemos ver como algo que existe, sin embargo, no va a formar parte de nuestro mundo. Y les garantizo, porque yo lo experimento, no van a ser víctimas de la violencia o de la inseguridad. Se los juro, tuve pasado laboral en Garibaldi, seis años. Nunca en la vida me pasó nada. Haz, elige la tranquilidad y la paz, no la violencia y la inseguridad. No seas violento contigo. Gracias. Nos vemos después.